Y me gusta ser una mujer real porque vivimos en este mundo de filtros, de redes sociales donde muestra la parte que eres un chingón o donde ya te está yendo bien. Claro, no es siempre mostrar las partes difíciles pero generar justo esa empatía de cuando te va mal, cómo le hago para poder yo poder llegar a hacer conferencias fue difícil, no fue difícil o sea, como que mostrar la realidad de las cosas porque suena muy fácil ponerlo en una foto y agradecida con la vida, gracias por todo I love my life y dices, pero cómo llegaste ahí y nadie te dice esos secretos. Entonces, debido a este crecimiento que hemos tenido en estos últimos como que fue siete años creando contenido digo, yo le quiero mostrar justo para las personas que les ayude a convertirse en esa visión indomable de ellos que es lo que estoy apoyando a través de oye, vuélvete conferencista oye, sabes que crece tus redes o con un curso de lanza tu curso si abres los caminos para más gente se te multiplica y se te regresa a ti. ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Tú qué dices? Me gusta decir la neta construir la marca personal de Regina las conferencias los números los millones de vistas los videos virales que hoy pues has dado conferencias en muchas partes TED el ser autora de un libro tú empezaste a hacer contenido y si mis cuentas salen bien pues no eras ni mamá ni estabas casada no bueno, ya estaba casada ¿ya estabas casada? ah, te casaste bien chava entonces pues mira dependiendo a quién le preguntas porque en Monterrey ya sabes que ya vas tarde si tienes 27 ¿serio? en Monterrey es muy así ok, ok pero claro o sea, si estaba chica pero yo llevo imagínate que ahorita llevo 10 años de relación con Rubén y en ese entonces nos casamos de 4 años ya de novios ok entonces si es una pieza muy esencial dentro de mi desarrollo porque siento que una pareja te hace o te deshace así como puedes traer una relación tóxica y tú puedes ser el más talentoso pianista podcastero tal si tienes a alguien ahí que no te está apoyando es bien difícil seguir el apoyo de Rubén me ha ayudado bastante y también ahorita llegar a esta comunidad y consolidarla siento que es parte de mi propósito o sea, era mi propósito que yo tenía que pasar por si no conocen yo empecé actuando en series de televisión en el 2009 imagínate ok me encantaba esa parte artística me intelegí haciendo era una serie que se llamaba Glam Girls pero bueno esa no pegó no funcionó me lo cuestionaba en ese momento de por qué era mi momento tanto que había esperado pues no después acabé la carrera de Mercadotecnia internacional en la Universidad de Monterrey y ya el típico de mi mamá ya palomeaste Regina ya hazlo enfócate en lo tuyo trabajo en una agencia de publicidad después trabajo en PepsiCo manejando marcas presupuestos inventarios todo publicidad y no me llenaba y no salía hasta que me dicen vente a México me dicen vente a México para ahora sí ya pues promoverte subirte y en eso Rubén me da anillo entonces yo decía ¿qué voy a hacer?